En el contexto nacional, Joe Biden nombró a México como un socio importante, destacando la importancia de profundizar las relaciones con las naciones sudamericanas. Así lo señaló el combate al tráfico de drogas y las corrientes migratorias de la mano del gobierno mexicano. Agregó que su país ha invertido miles de millones de dólares en el hemisferio sur, mientras que aplaudió el trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Se declaró confiando en que se encuentran en una coyuntura de cambio importante, totalmente distinta a la última ocurrida tras la Segunda Guerra Mundial. Afirmó que Estados Unidos es el país que más apoyo brinda en todo el mundo, desde América hasta el sureste asiático. Finalmente, agradeció al gobierno mexicano la recepción. Andrés Manuel López Obrador destacó la cercanía geográfica y los lazos históricos para impulsar el proceso y la autosuficiencia en la región norteamericana. El manatero señaló que es momento de terminar con el olvido hacia América Latina y el Caribe, asegurando que no habría otro mejor presidente que Joe Biden para emprender una nueva política de apoyo a Latinoamérica. Aseguró que Joe Biden tiene la llave para integrar a los pueblos del sur y fortalecer la hermandad en el continente americano. La comitiva mexicana recibió al equipo de Joe Biden con motivo de la primera reunión bilateral entre ambas naciones con sede en Palacio Nacional. Del lado mexicano se encontró el presidente López Obrador, así como el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto, la responsable de seguridad ciudadana Rosa Isela Rodríguez, así como la secretaria de Economía Raquel Buenrostro. Esto como parte de su primera visita a México en calidad de presidente, Joe Biden forma parte de esta reunión bilateral entre México y Estados Unidos en la sede del Poder Ejecutivo en México. Se trata del primer evento en la décima cumbre de líderes de América del Norte. Por su parte, Joe Biden se unió a Beatriz Gutiérrez Müller en el Fandango por la lectura, evento que también tuvo lugar en Palacio Nacional. Por la tarde hubo una ceremonia de bienvenida donde solamente se tuvo la oportunidad de escuchar a dos oradoras, el caso de la doctora Jill Biden y de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Antes de esta ceremonia de bienvenida, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó hasta el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en el Estado de México. Fue recibido también por el presidente López Obrador y por la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Mañana se espera que continúen por las actividades ya de manera oficial, de esta cumbre de líderes de América del Norte. Comenzar con usted una etapa nueva entre los pueblos y naciones del continente a partir del respeto y de la ayuda mutua. Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. Sé que es una iniciativa compleja, polémica y estoy consciente de que su puesta en práctica implica numerosas dificultades. Pero a mi juicio no hay un mejor camino para garantizar el porvenir próspero, pacífico y justo que merecen nuestros pueblos, nuestros compatriotas, así como todos los pueblos del continente y las futuras generaciones. Señor presidente, hoy día y en los próximos años espero seguir construyendo este futuro mejor. Y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio. Pero lo que debemos hacer es, lo que usted ha hecho y lo felicito por haberlo hecho, debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Algo que pude hacer en el G7 fue lograr un acuerdo en que habría un proyecto de miles de millones de dólares de infraestructura para el hemisferio occidental, para Latinoamérica y para África. Así que hay mucho que podemos hacer, tenemos mucho de qué hablar y espero poder hacerlo porque siento confianza, confianza en que lo podemos lograr. Me siento confiado que estamos en una coyuntura de cambio de verdad. El último cambio fundamental que ocurrió en la política global fue después de la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos en una coyuntura totalmente distinta.